buenas aquí otra vez en minecraft llevo un rato sin jugarlo de hecho ah era este jejeje bueno no hice mucho desde la última vez solo mate todos los árboles y ah miren esta lloviendo si era este creo que si si hiciera este solo despeje toda esta área me centraré también ahí y ahí metí todo pues nada más por ahora porque no sé qué hacer porque es de noche como la pata así está mientras la submarina así de cuantos tales y esto se vuelve soy bien terrateniente ok bueno cualquier cosa no sé qué estoy haciendo no es un gameplay de improviso jajaja jajaja pero bueno jajaja vientos mis hoyos de la muerte Cajita Y nos vemos que vamos a hacer Es que se me hizo de noche Si de repente Bueno No importa Ya se me ocurrirá algo Bien pues Hagamos bandera Mucha madera Otra Bien pues Ahí está Tenemos esta Que es un poquito más Oscura No sé por qué es eso 29 Que demonios Hola Y se fue What the fuck Ok No importa Cierto Perfecto Hola de nuevo Te gusta mi casa Pollo Yo sé que te gusta Te dejaré vivir Nada más Porque te gusta mi casa Bien Pues sigue siendo de noche No hay mucho que hacer Bueno Escavemos un poquito Dejamos este Se me olvidó Se me olvidó Cómo escapar Se nota que no lo he jugado En días Esperemos deje de llover Oh Minimo saga de día No Tiene que dejar de llover Otra vez Otra vez Otra vez me di cuenta Que Como estaba lloviendo Los monstruos No se quemaban Necesito una cama Y ser una nena Y dormir Es otra linda Bella y durmiente Pero Necesito vejas Y no sé Demonios Hay ovejas Aquí Bien Un cerdo Que demonios Un trancomojón Por su casa Nunca me habían Hecho eso Que descaro Un verdadero Descaro Mírenos Ahí va Esto es propiedad Privada Señor cerdo Si no se va De mi casa Tendré que matarlo Ahí pensé Que me estaba Haciendo caso Muy maldito Mira lo que me hizo Cercer Señor cerdo Aunque tiene Su cara así De No sé Que demonios Hago Yo creo Que estos cerdos Andan en drogas Se les ve Nada más Lo amenaza Si se va Miedo 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 Cientos Ahí está Esta vez no moriremos De hambre Nos matará algo Allá afuera Pero Pensé que estaba Amanecido Pero creo que era El cerdo Oh Genial Perfecto En nuestra casa Había Hierro No tenemos Por qué ir a las Minas de la muerte Que descubrimos Que es un buen lugar Pero no tenemos Por qué haber ido A las minas de la muerte Miento Ay No me olvidó De vuelta Tengo mis momentos De Estupidez Transitoria Esa que te agarra Bien loco Ahí está Un cuadrito Espero que ya Estaba de día Como mínimo Que deje de llevar Miento Tenemos Más hierro Ahorita me caigo Por andar Escavando debajo de mí Ahí ya le hicimos Un gran no yo A la casa Perfecto Miento No tengo Menomenal De cómo Vieron mis cosas Pero ¿Cuánto podemos Seguir aquí? No, no, no No Cierto No lo he dicho Es de noche Aquí en mi Bueno Aquí En el juego Y aquí En mi casa Es la primera vez Que grabo de noche Debería grabar Juegos de terror Creo que no tengo Tengo suficientes Suscriptores Cómo puedo hacer eso De hecho Nada más Tengo uno Creo Ahí está Bien todos Ok Bien Bien Pues ya nos encontramos Dos más A ver ahí ¿Qué habíamos guardado? Ah Mira Cosas interesantes Guarda la arena Y las plumas Las necesitaremos Después El botecito Se queda conmigo El amigo bote Ah mira Uy Ahí está Yo creo que Es suficiente Creo que Se está haciendo De día Pero sigue Lloviendo Así que No sé No sé Qué puede haber Allá afuera Oh Un creeper Oh Se cerró Sí Te vi Vamos Dena Ya sé Que quieres venir Un poquito más cerca Ah bueno Ya sé Y uno Esos no son buenos sonidos No sé Así Ya ni la muela A ver A ver Por eso no me gusta la lluvia Sí Ya sé que ellos sobreviven a todos Todos Pero aún así Aquí no me gusta la lluvia No Bueno también Lleva más cerca Demasiado Ok Si es un grano Y tengo que ir hasta para eso De ahí también ¿Por qué no dejan de llover? ¿Por qué no dejan de llover? ¿Por qué no dejan de llover? No dejan de llover? No dejan de llover? Ok. Vamos para ahi, ya vi, ahi pasa el problema. No hay nada de cerca, no, bien, ahi esta, estoy rete harto, listo, mmm, no esta pasa o no, de roble, uno, mientras, empezamos con lo segundo caso. Vamos a dar un cajón gigante, ok no. Uno mas. Ok. Esto esta muy dangerous. De hecho la locacion no me convence aun. Pero no hay nada como un poco de peligro para aumentar el carácter. Ok. Maldito cerdo. Agradecerías y dejaras llover. Oh genial. Gracias. Garantella de roble. Ok. 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 bien todos, si me va a alcanzar espero ok si nosotros ya si son robles, perfecto ah si, si nos alcanza ok, tal vez no rozemos que si oigo una araña bueno es allá lejos ok ok si, no, no me va a alcanzar bien, está bien, entonces el techo lo haremos de esto si, perfecto ok, creo que no debía haber hecho eso, pero bueno ah, no, 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 ok todo bueno no, no, no sí, no ok Bienvenidos Tal vez terminemos para antes de que caiga la noche ¿Y el sol? Ok, hablé demasiado rápido Ya sé Ok, no importa Lo único que puede subir esto son las arañas Así que Mientras solo hay arañas, todo estará bien Digo, mientras no hay arañas Estaré bien Uy, lo primero que no quiero es lo primero que hay Bien, tengo un hacha para defenderme Vientos, 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 vientos A esto nomás le falta música de psicosis No, oh, eso No araña, no te acerques, yo me pongo bien loco Ahi está A ver No sé, ese, este Se usa Se usa Se usa de ninchu Ok no Mientos Diablos De hecho el único que oigo es una araña Pero no la veo Y oh la luna Que bonito Perfecto Simplemente perfecto Ya casi está terminado Un poquito más Un poquito más Y sin ninguna cosa que nos atacara Perfecto, tenemos una casa Y cierra Perfecto Bien, ahorita solo tenemos que regresar por nuestras cosas a la cueva Y yo creo que hacer una puerta Y poner primero que nada torches Mientos Yo creo que pasó un avión arriba de nosotros porque eso sonó Yeah Allí era la puerta Creo Espero estar ubicado bien Vientos Vientos Uy Ok A ver Contemos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Perfecto Está bien simétrica y todo De la casa Ok Bien Mientos Así está mi casa ahí está no me importa lo que sea está bien perdí mi hija de hoy esta era mi casa quedaré con la luz sobreviví sobreviví al mal ok no 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 ok no se nos van a salir las cosas de ahí ahorita lo malo de haberla hecho ahí es que ya no sé cuándo es el día y cuándo es de noche maldita sea no la vi salió así de la nada toma dios me ello ay dios me ello ahora ya me recuperé dámelo y dámelo perfecto ah mira bueno al menos ya no digo nada ok bueno no agradece ahorita lo arreglamos también abajo nada déjalo ok bien allá va a estar la puerta entonces la mesa ahí la mesa ahí la mesa ahí ok si 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 miento dónde está mi mesa aquí está y mi horno y mi hornito y mi hornito no me digas que deje el micrónito no es posible ay no quiero a ver a ver bueno acá me incorruptito salgamos de vuelta es de roble, las paredes son de roble mi cronito va aquí ¿de qué son? perfecto no, no, no ahí está ven acá cofresini sinisini sinisini perfecto a ver el cofrecito, te dejamos el ratoño de árbol los huevos, el hilo que acabo de conseguir los palitos mi piedra los manzaninis la carnecita que aún lo pongo los estos esto por cualquier cosa machitas tierrita, no, la tierrita la que se quede conmigo, otra de estos y el arbolito la semillita, el carbón todo lo mismo que se venga ok vamos a ir por la caja nunca había quitado una caja en mi vida en mi vida vidosa había quitado una caja bien, que sucedía perfecto tiempo de abrir la puerta donde espero primero arena no, roble me falló arena no, arena no ok roble, regresame y quédate ok abdul van a ver una dos dos una dos ok, perfecto bien bien entonces vas ahí ahora y vas así ok 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 aquí está me va a ser ok Ahí está 1, 2, 3, 4 Cerramos nuestra anterior casa Y Ahí está Bien, ya empezamos a dejar nuestra piedrini Aquí arriba Ahí está Mientras Ya nos hemos mudado A una nueva casa Al oeste O quien sabe Ponemos otro Ahí No Ponlo ahí Ponlo allá Ok Bien 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 No No Ah, no puedo salir Perfecto Bien Entonces Pues ya con la nueva casa Como estamos Por ahora lo dejaré Supongo Pero Hicimos una casa En un capítulo Fácil, sencillo y rápido ¿Cómo la barbuchan? Ok, no Jajaja Bien, todos Le voy a meter Ventanas a esto Ya vi dónde Bueno Tengo que arreglar Allá también Donde estaba el creeper Mi casita Anterior Ahora está sellada Y ya vivo Como la gente En una casa de madera En una caballa Y No se me ocurre hacer Nada más por hora Así que supongo Que ahora lo dejaremos Creo Bien Entonces Toquemos Y dejamos Toda la arena Ya sé dónde hay carbón Y tenemos 10 Ok Bueno Aquí estamos Ya Qué lindo Qué hermoso Qué bonito Y se olvidó Guardar algo Perfecto Perfecto Me falta otro Vale, vale Eso es todo Por hoy Poder salir Muy bien Bye, bye